Ya regresé, ya regresé Si, es que si no se iba a meter al agua aquí en mi casa, a ver Ya estamos, ya estamos Dice que aquí estamos a salvo Yo tengo una de diamante Pero tengo mi espada de diamante, entonces no me preocupa tanto No me preocupa tanto porque tengo la espada de diamante Ok, 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 estoy yendo, dice el giro, ok, ok Aquí ya empieza lo tenoroso, ¿no? Banda, es mi primera vez aquí, está increíble Me quiero robar eso, ¿me lo puedo robar? ¿Tengo que hacer shift aquí? ¿Cómo? Si, intento robar esto Linterno de alba, ¿no me lo puedo poner en la mano? No, no No me lo puedo poner así ¿Se ha alumbrado? No, es mi imaginación Mi imaginación Ok Estas cosas son las que hacen ruido, ¿no? Mantente alejado de su vista, dice Dondo cerrado Ok, 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 ok Tengo miedo, giro, no sé por qué te hice casa y no sé por qué vine acá ¿A qué experiencia? Giro, no, que me dijiste que aquí... ¿Qué es eso? ¿Diamante? ¿Diamante? Banda, creo que esto es diamante Banda, esto es diamante ¿La pura, esto dice? Voy, 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 espérame Dice diamante Ya, 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 ya Ya tengo mis dos diamantes Vámonos, vámonos, vámonos Es diamante Sí, 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 sí Justo, justo Y necesitábamos diamante, ¿eh? Pero... Vamos, vamos Vamos, pasos lentos pero seguros Pasos lentos pero seguros Yo veo al Antocraft Muy campante, ¿eh? Yo veo al Antocraft Mira En su casa Giro, no Giro, se cayó El guardia es más débil si te pones antorcha ¿En el área, neta? No sabía eso ¿Confirman? Confirmen eso, ¿eh? Porque si no voy a poner muchas antorchas, ¿eh? ¿Neta? Me agacho Me agacho David Centeno Muchas gracias por seguir la página de Darkland, hermano Te agradezco bastante El Giro Tienen comida allá ¿Allá dónde? ¿Allá? Este... Déjame... Voy a poner sí Aquí ya empezamos Aquí ya empezamos Con el Shift Aquí ya empezamos Oye, Anto No solo poeta También experto en Minecraft, ¿eh? De hecho Si pones antorchas No, qué, poeta No, qué No, qué, poeta ¿Qué hago por ti? O sí ¿Dónde está el Warden? A las tres corremos ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! Espérate, ¿cómo que a las tres corremos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo que? ¡No! ¿Qué has hecho? ¿No sabes lo que tengo? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? Antocraft, estás loco Antocraft, estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Antocraft ¿Qué? Ok, ok ¿Qué hacemos? Ay, banda Se me bajaron Lo mataron Tres loques Y no te detecta Ok, ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya luteo Ya luteo aquí Este What? Estamos haciendo una salida Estamos haciendo una salida ahora Ok, ok, ok Ok, ok Déjale, doy comida a este Porque no sé si tengo What the fuck Juegale bien Ja, 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 ja No, estamos jugando bien No, das comida Ya te doy comida What the fuck Amigo Vamos a estar loco Sí, bote O sea El video El giren Se la Pero no Está así ¿Con permiso? Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Oye, pero no nos Puedes disparar De trece bloques Pero tiene un Un ataque Que me dispara De lejos, ¿no? Tengo entendido ¿Por qué? ¿Por qué no se despertó? ¿No se Despertó? ¿Por qué no se despertó El El guarda? En eso no entiendo O ya Está Está ahí Fuera Está ahí Fuera Ok Esta es nuestra base Mátalo y te dono Cero miedo Sí, muy larga Ok, estamos Haciendo nuestra base Para dejar nuestras cosas Tienes Armadura Ven, dice Para hacerte una armadura Para poner mis cosas ¿No? Este Eh Ajá Espérense Es que Ya que estamos Haciendo la base Pon tu cama Y guarda tu spawn Ok Eh Eh Ok Un problema Problema No Tengo Cama Un problema Un pequeño problema Puedes moverte Tres bloques Si no te detectan Ok Jueganle bien Primins Arely Tú llegaste Ultimins Sígueme Yo llevo Yo llevo Dice el giro Ok, ok El lleva camas Dejan pongo Es que Es que No sé si Tiene Armadura Espérame Tadito Espérame 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 Porque es Muy probable Que La petemos Ahorita Que vamos A petarnos Ahorita Entonces Lo que voy a hacer Es ir Cocinando Hierro Porque ya Viene también Miguel No sé Si este Tenga Lo probable Es que No tenga Vamos a dejar Unas vallas Aquí Cocinando Ok Vamos a dejar Cosas Que gusto Lana Perfecto 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 Ahora cama ¿No? Anda Estoy Super Tenebroso ¿Eh? Ahorita What? Ah no Es que no No puedo hacer Las ciegas Es aquí Cama Ok Vamos a hacer Nuestra habitación Cada uno Hay que preparar Todo esto hermanos Yo sé que es muy tedioso Pero es necesario Porque lo más probable Es que la petemos Entonces lo más seguro Es hacer nuestra base Nuestras camitas Nuestras cositas ahí Ya estoy Ya estoy en las coordenadas Dice el giro Ok Vamos por el Vamos por el giro Ahora Ok Ok Vamos a poner Nuestras cositas Esto 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 Pam ¿Qué es eso? Se llama pedo Justo en las coordenadas Dice Se llama pedo Dice Dice de mascota El guarden Vamos a dejar esto Vamos a listar Las flechas De lentitud No sé si le afecta Ojalá sí Esto Porquería 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 Pues yo creo que ya ¿Eh? Listo Bueno no sé si esto me sirva ¿Eh? La cubeta Listo Ya me Mentalicé Pero Espera A que Llegue Giro De Menos 253 Menos 523 Menos 50 Menos 50 Menos Ya estoy en las coordenadas Dice Menos 50 Estaba pesinando ahí un poco de hierro No te vemos No te vemos ¿Estará afuera? ¿Estará afuera? ¿Estará afuera? Vamos a ver si ya hay las unless de los guarden Ya ve lo azul Ahí hay un cofre Se ve jugoso Primero vamos a acompañar al buen hero Digo al buen nanto Esos pasitos de pasitos Bueno todos vamos con pasitos ahorita Pasitos pasitos Se está yendo por aquí Bueno donde se fue el Es coronel solo hay un mar No pues si estás viendo Es coronel equivocadas No Nada vato está imposible Está imposible Está imposible No nos hace falta demasiado 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 O sea ni siquiera lo veo O sea cuando sale ese efecto de De... 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 De un golpe De un golpe vato No te fases, vato Está súper Vato, está Imposible, vato Imposible, imposible Lo malo es que me llevé toda la madera Para que volvamos a tener madera Está ahí afuera Lo despertaste ¿Yo? ¿Tú, vato? ¿Iba agachado? Por allá Por donde estaba la lava Busqué un lugar Y empecé Nos estamos volviendo del miedo, vato Nos estamos volviendo Se tiene que ir Vato, qué increíble, vato Está súper bueno, pero Tienes que venir aquí full Full diamante No, no, no Nunca Tienes que llegar aquí full diamante Y encantado, vato Así como venimos Nunca Así como veníamos Nunca Tienes ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que se vaya? Vato ¿Cuánto falta para que se vaya? Que se largue Te digo Y él va desnudo O sea, él va sin nada Sabe que estamos acá Sabe que estamos acá Dice Ocupo Un pico Para ir Por mis Cosas Ahorita 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 Que se vaya Ahorita que se vaya Necesito un pico Vato Vato Está aquí No se va a ir, vato O sea Saca clip Aquí en el chat Saquen clip Saquen clip Hermanos Hermanos No se va, vato No se va No se va Recuerda me como un héroe ¡Antu! 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 ¿Está vivo? ¡Jaja! ¡Viviste la vamos a poner! ¡Antu! ¡No hay coordenadas! Dicen Menos 521 Menos 50 Menos 306 Es hacia abajo Llegas a menos 521 Y empiezas a acabar Hacia abajo Hay dos, como que Como que dos Se puede dos Como que dos Dos guarden, se puede Eso es posible Vato, aquí estamos En la influencia de Vato, mira, avanza atento No se ve nada Ni el suelo, vato No se ve nada No se ve nada, 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 vato Ahí estamos Afectados Ya me voy Para atrás En lo que En lo que Anto crefa Se lo suyo No, vato Está dificilísimo Nunca había hecho Un guarden, eh Pero sí Con lo que Llevábamos Me falta madera, vato Tío No se ve nada ¿Tienes tierra? Ah, sí ¿Por qué no se ve nada? ¿Por qué no se ve nada, vato? No entiendo ¿Vos sabes dónde moriste en tu banda? Sí Sí, sí Sí, sí Donde estaba La lava En una esquina Piqué para abajo Y lo tapé Con piedra Y ahí me lanzó Un rayo Plástico No No Estaba Tapado Yo los distraigo Dice Vato Ok Él los va a distraer Él los va a distraer Vato Qué miedo, vato Él va a lento Él va a lento, vato Vato, yo siento que esto es un paseo infinito. Por aquí morí Vato, date prisa Vato, por acá morí, por acá morí, por acá morí. Vato, me vio. Vato, me vio. Yo tampoco, vámonos, ya. ¿Qué fue? Debemos perder ya. Ya se me dejó el cero, ya. Ya se me dejó el pico, pico. Vato, me vio. Voy a hacer contacto con mi avión. Date prisa. Sal. Sal y distrae. Ok, lo llevé de lejos, dice. Ok, ok. Chicos, creo que están por allá. Allá. Creo que lo dejé por acá. Tengo hierro. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. A ver, ¿alguien me puede sacar clip de donde dejé mis cosas? En coordenadas. A ver, dejen checo. Voy a checar coordenadas. Coordenadas, coordenadas. A ver, vamos a ver. En qué coordenadas lo dejamos. No, por acá. No, por acá, a ver. What the fuck? A ver, por aquí, por aquí. Se llama pena, dice. Por aquí. Estamos cerca, estamos cerca. Menos 523 Menos 527 Menos 527 Menos 58 Menos 361 Ahí están mis cosas Ok, 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 ok Ok, ok Ay, qué miedo anda Ok Menos 527 Menos 58 No Nada Menos 361 Una antorcha Pal chwerk Dejen, subo entonces el brillo porque no veo nada No, se supone que el brillo está al máximo Menos, ahí está Mis cosas, mis cosas Mis cosas Los consiguió Los consiguió, los consiguió Hay que adentrarse Espera, estoy viendo mis cosas Menos 58 Menos 361 Menos 50 Menos 59 Ya, es increíble El rey Menos 99 Menos 59 Menos 60 Vean los eurys 61 Mis cosas, vatos, si se perdieron Ay Drake, si se murió en serio No, pues se supone que aquí deberían estar mis cosas Vamos de acá Lección aprendida hermanos El Warden Está muy difícil Lección 1 Lección 2 Vengan con todo encantado Se despertó vato, ¿por qué se despertó? Ay gana, que coraje Que coraje Comida, a ver Comida si tengo aquí Se nos sale ese efecto de... De... Es donde me mataron, estoy viendo el clip 10 segundos Ahí está la lava Ahí había una esquina Las 527 Ok Vamos a explorar otra vez Pero... Esta vez voy a poner agua Voy a dejar esto acá Voy a dejar esto acá Esto me lo llevo para echármelo Vamos Y al parecer está cerca Vamos a... Menos 15... 27 Acá no? El Fni El Fni El Fni El Fni El Fni No, aquí está imposible ¿Esto es aquí? Parece ser que aquí me había muerto Es que tiene que estar acá, pero todo menos 527, 358 527, 56 Aquí, aquí fue donde morí, bato Aquí mero, justamente aquí Ni siquiera las encontré Pero sí, ahí mero fue donde me morí yo O sea, literalmente se perdió todo, bato Se perdió todo Ah, bato, esto es como iniciar a nuevo el de cero No, no puede ser, bato Nah, bato, ¿qué? Pues ya Desapareció Nah, pues ya desapareció Vamos a dormir Ay, Dios, banda Está cabrón, matón No quería que desapareciera Pero bueno, banda Yo creo que aquí lo vamos a dejar En el capítulo de Ciudadela Craft Arriesgamos mucho y ganamos nada, bato O sea Arriesgamos muchísimo Y no ganamos nada Pero bueno, hermanos Así pasa en esta vida Y ustedes dirán ¿Qué, Alan? ¿Ya acabó el stream? No Vamos a darle un rato A otro juego ¿Qué les parece? Vamos a jugar un rato Fortnite ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría? Un sabor amargo, bato O sea, yo creo A lo mejor nos tardamos Nos tardamos mucho En ir por las cosas Y desaparecieron, ¿no? Pero ¡Ay! ¡Qué coraje! Un así, bato Tenía Full diamante Full diamante Espada diamante Este No dejé Más nada No creo que perdí más Pero Los pantalones Estaban recién hechos No te preocupes Se puede recuperar Sí, ya Para la otra Para la otra Pero mientras ¿Qué quieren jugar, Banda? Vamos a ver ¿Qué hay en el Xbox? Está Se está prendiendo El Xbox ¿A qué le damos? ¿Qué le damos? ¿Qué les gustaría Que le diéramos un rato? Para desestresarnos un poco Después de tanta tensión Del Warden Que está Está muy bueno, ¿eh? Pero sí tienes que llegar Para empezar Con pociones Para empezar Algunas pociones Para Para que no te No te de esa ceguera Porque yo no veo nada O sea, literalmente Yo en el juego No veía nada Estaba en la pantalla negra Y si había una antorcha Ahí se veía Pero Dos píxeles, ¿sabes? Pero ahí de ahí en fuera No veía nada Absolutamente nada, hermanos No veía nada Estuvo Cardíaco Poco, bato Pero divertido Eso sí A ver, vamos a leer el chat ¿Qué dice? Ya tenía manzana encantada Y no me quejo No funciona así Sí, ya va a ser Para la otra Ya va a ser para la otra De este De esta grabación Que ahorita hacemos Van a salir dos capítulos De Ciudad de la Craft En YouTube Ahí, entonces Espérenlo, hermanos Ojalá les guste bastante Ahí, por favor Apóyenlo Mientras Podemos jugar algo más No sé si quieren ver Aquí tenemos Bastantes juegos El Atomic Heart Es un juego Que la neta Quería probarlo Hermanos No sé si quieran Probarlo conmigo Pero Muy bien, eh La verdad Estoy muy Fue buena experiencia Muchas gracias Muchas gracias Por llevarme esa experiencia Y sin ti Yo creo que no hubiera Hecho nada más O sea, yo creo que sin ti No hubiera llegado A nada O sea, literalmente Bueno, si Si no llegamos a nada Yo sin ti No hubiera llegado Para empezar ahí Pero estuvo bueno Estuvo bastante bueno, eh Miguel Hedan Para la próxima Si necesitamos ir Con bastante raza ¿Por qué? Yo creo que Si vamos con bastante raza Vamos a poder Confundir más A los Warden Dijo el Miguel Hedan Que eran dos Wardens Entonces Si ponemos A bastante raza Así como de Oye, si muere uno Pues ya sale otro Deja sus cosas en un cofre Salimos Y ya lo distrae Entonces A ver si Para la próxima vez Que vayamos por el Warden Haya gente Que nos quiera acompañar Y nos ayuden Eso estaría bastante Bastante bien, hermano Se los agradecería Bastante, amigos A ver ¿Qué es aquí el chat? Para que te tranquilices Te voy a dar Mis libros encantada No, no te preocupes Miguel Hedan Mira, corazón coreano Corazón coreano Miguel Hedan Muchas gracias, hermano TKM TKM Ahora vamos a Sacar esto Este miedo Para afuera Y vamos a darle un juego Que es bastante bueno Porque tiene waifus Tiene waifus Que se llama Atomic Hearts Pero no cualquier tipo de waifus Tiene waifus Este Robóticas Entonces Vamos a darle, hermanos Dejen conectar Ayúdenme Una embolia Vamos a conectar Los audífonos Aquí al control de Xbox Y vamos a darle ¿Ok, hermanos? Dejen Hago una grabación En 3 2 1 ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos totalmente en vivo ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos totalmente en vivo Y en directo Aquí en la página de Atarca